Vale, tenemos comprita navideña, ¿eh, gente? Dicen que la belleza es subjetiva, así que no juzgues duramente estos jerseys. La colección de jerseys horribles añade tres nuevos atuendos muy raros. Ada Wong, secreto escaso, Rebecca Chambers, médica con pura lana, Yoichi Asakawa, siete días de celebraciones. Vale, pues vámonos para la tienda. Estaría chulo que metiesen algún suéter también de... de otro... de killers, ¿no? Oye, haya personajes de asesino que le pueden sentar bien. Vamos a comprar el de Ada, agente secreto. Vamos a comprar... Vamos a comprarlos todos y echamos una partilla con ellos, ¿vale? Son baratos, la verdad. Dos euros y medio, una skin de licencia. Vamos, es la mejor compra que puedes hacer en el videojuego, hazme caso. Oye, ¿cuántas cosas hay para comprar, cabrón? Que me salen un huevo. Ah, ¿por qué han desbloqueado todas o cómo va esto? Claro, estas son las de licencia. Vamos a comprar la del Yoichi. Está guapa, tío, la del Yoichi. Ring, ring. Y la otra. Ahora la vemos en partida, ¿eh? Ahora la vemos en partida. Vamos a ir con la NEA de nivel 100. La otra del 31, la otra del 22. Bueno, gente, esto tiene que ser la partida de la hostia, ¿no? Por lo menos. Hay un fin de semana, ¿no? Con cosas temáticas. Atracciones y tal, así en plan DVD. Nada, locos. Vamos a ver. ¿Qué pasa con la de nivel 100, eh? Estoy expectante de ti. Te estoy vigilando, ¿eh, niña? A ver, mapazo que nos ha salido. A ver ahora quién es el killer. Pero esto es un mapazo, tío. O sea, venir aquí. Un poquito... Esta está igual que yo, ¿no? Como... Que es un Mayer o algo, ¿o qué? Bueno, la otra está poniendo... La otra ha puesto el boom dotem, pero ahí no hay nadie, tío. ¿Por qué me has señalado ahí? Mayer, sí. Vale. Mayerin. En efecto, teníamos razón con lo del killer de sigilo. Joder, un Michael Mayer es aquí dentro, ¿eh? A ver, no debería ser problema para nosotros, ni mucho menos. Pero va a sufrir, seguramente. A no ser que sea un puto bestia. Va a sufrir, probablemente. Bueno, o depende de los agon que lleve, también. Muy importante tener eso en cuenta, tan... Por si acaso. Bueno, voy a paletazo a la va. El reverse, ¿eh? El paletazo reverse. Bueno, y yo sabía que estaba ahí. Mucho cuidado por si tiene trozo de lápida. Nos podría pillar del pescuezo y reventar a de una. Nada, nada. Va a estar vigilando este motor hasta el día del juicio final. A mi caso. Me voy a pirar para la casa y me marcho de zona. Que me mire el culito. A ver qué hace. Obviamente va a volver. Yes. Nada, nada. No vamos a venir... Vamos a ir a la otra parte. Este motor hay que abandonarlo. En cuanto al killer ya se pone muy pesado con el mismo motor. Nos piramos y... Ha tardado bastante en subir de tier. Por lo tanto, sospecho de que tiene algo de lo gordo. Ya que nos ha vigilado a los cuatro en ese lugar y no... Y no ha subido al tres. Raro es. Puede ser que a lo mejor está haciendo el desafío, ¿no? De... Del tomo. Que es de... En plan... O sea, estar en indetectable y pegar no sé cuántas hostias con Michael Myers. O sea, con Michael Myers. Con cualquier killer de indetectable. Pero en ese sentido, Michael Myers es de los mejores, ¿no? Que sube a nivel dos. Tiene wallhack y... Y va perma indetectable. No, pero... Tiene vulnerabilidad. Pues no. Me acaba de romper un poco el plan. Vale, el motor de arriba lo habíamos escuchado. Que lo estaban reparando los chavales. Michael Myers tier 3. En caso de que venga para acá... Tiene la lápida, ¿vale? La he echado ya de la partida. Siempre hay que tener cerca una taquilla, ¿vale? Siempre. Siempre, siempre. Y si no, un pallet, por lo menos. Mínimo, mínimo, mínimo. Un muñeco de nieve. Me da igual. Cualquier cosa que nos sirva para que no nos pueda hacer el memento mori. Porque ahora mismo a la mectoma se la acaba de cepillar. Bueno, se ha quedado loca, ¿no? Acaba de pasar su vida por... Vamos. Efecto flash. Desapareció. Y esto tenía muchísima lógica. Que era lo que yo se estaba diciendo con la... La tardanza que estaba teniendo en subir de tier. Ya que más o menos... Si sabemos jugar a Michael Myers, controlamos los tiempos de subida de tier. Y del 2 al 3 ha tardado bastante. Por eso tiene que tener algo gordo ahí. Si tiene solamente los de velocidad, no... No hubiese tardado nada en subir al 3. Vale, vamos a ir haciendo un poco de... Un repasito de los motores, ¿no? Por acá, Nea. Pero aquí está todo que tocaete esto. Vale, ya he visto al Myers. Nos tiene a 2 aquí ahora mismo. Esto es una putada. Sabe que aquí estoy yo. Vale, voy a intentar jugar un poco. A ver si puedo conseguir el agotamiento y pirarme. Pero vamos, tengo las taquillas. En caso de que suba... Me meto rápido echando hostia esto. Echando hostia, vamos. No me lo pienso ni media, ¿eh? Prefiero que me cuelgue... A que me meté en la cara. O sea, tiene... Vale, lo ha dropeado. Está yendo hacia allá. Lo tenemos más o menos vigilado, ¿eh? Por si acaso. Nosotros vamos a tener ya... Springburst. Está persiguiendo a la China. Se mueven las patitas de la obsesión. Nea... No sé, se marchó, pero... No sé, ¿a dónde se ha ido, tío? Ha ido como muy lejos. O sea, que no está haciendo nada, supongo. Porque en esa ruta no había motores. La China se llevó una hostia. Intuyo que esa ya la tiene bastante chupada. ¡Au! La ha pillado, ¿no? Pues las patas han dejado de moverse. Creo que sí. Sí, sí que la ha pillado. ¡Ha pillado a la NEA, tío! What the fuck? What the fuck? O sea, ha dropeado a la China... Para ir a por la NEA. Claro. Tiene lo mejor para el final, ¿no? O sea, ha jugado con la comida, perdón. Por eso estaba persiguiendo a la China, acumulando cargas. Y al final se ha... Se ha... Se ha pirado. Pues yo me meto aquí. Hacemos la del ninja. De con hoja. A ver si sale tú. Vamos, muñequito. Hazme disfrutar de la vida. Vamos, nadie... Nadie se fijaría en este muñeco, ¿verdad, Myers? ¿Meyers? Nada, nada. Myers. Soy amigo. Soy un lindo muñeco de nieve. Tengo cara de hijoputa, ¿eh? La verdad. Lo han hecho con... Con... Con rabia. La otra ya podía suicidarse, ¿no? Oye, dentro del muñeco de nieve intuyo que te salen los muñecos. O sea, los... Los pájaros, ¿verdad? Que, claro, en cuanto uno vea a este muñeco... Seguramente es... Te dé cuenta de que era yo. Está mirando a través de las paredes. Me voy a pirar de aquí, tú. Me voy a pirar de ahí. Porque me van a salir los cuervos y no tengo ganas. Vamos a venernos como a la esquina del mapa, ¿no? Por ahí. Un lugar así que te hagas tú. Pues aquí es raro que va a haber un muñeco. Así, yo creo, ¿no? Estamos bien posicionados. Camuflaje artístico. ¿Qué pasa, Leonel? Vaya, ya solo que salga la trampilla aquí y igual play, ¿eh? Mierda. Demasiado soñar. Bueno. Vamos a adrenalina. Dame la velocidad que me falta. La perder los pros, gente, ¿o qué? Me está viendo, ¿eh? Viene para acá. Se la abro en la cara. Que puto loco, gente. Al girito inesperado que le metí al Myers. De putos locos, joder. Dios, no inesperado, la vueltecita, el girito final, bailando en su culito para darle un poquito más. Vamos a ello, hostia. Qué buena, tío. Vamos, no tendré 30.000 nivel de prestigio. Pero soy el puto. El puto amo, joder. Qué güey. Ya lo hago disfrutar. Dejese de chingadas. Está guapísimo, ¿eh? El jersey, tío. ¿Qué pasa, David? Bueno, y ese pantalón ahí ha tigrado. Que te cojo el tigre, ¿eh? Vamos, vamos. Esta chulita. Me encanta, ¿eh? Ay, tiene una señal de no pasar, ¿eh? De prohibición ahí en el brazo. Es como la capitana del equipo. Está prohibido. Bueno, momento entre David ha tigrado y yo. Estamos aquí un poquito tranquilos. Se está persiguiendo. Hostia, otro Michael Myers, tío. ¿Qué pasa? ¿Que vas a ir enseñando todos los ugly sweaters contra Michael Myers o cómo va la vaina? La virgen, güey. Está chulísimo. Me encanta, ¿eh? Mira que Rebeca es un personaje que me flipa un huevo. El único problema que tengo con ella son los pantalones, tío. La mochila esa que lleva en la espalda. Hostia, ni mi mochila del trabajo ocupa tanto, coño. Ahí ya puede llevar... Bueno, bueno, bueno. Puede llevar una farmacia en la espalda, ¿eh? En la mochilita esa. Si la mochila esa fuese más pequeñita, tío, yo creo que es el survivor perfecto, ¿eh? A ver si le meten alguna skin de pantalón diferente. Nos hacemos una Rebeca guapa, guapa. Pero el mochilote ese que lleva ahí en la espalda me desanima un poco, tío. Como que hace que mi vista se vaya hacia eso, ¿sabes? Y me da un poquito de toque. Uy, bueno, que está ahí el primo. Cuidado con el primo de Zumusor, que como tenga los addons... Te lo explica rápido, ¿eh? Bueno, te pone los zumitos en la nuca, chaval. Cuidado, cuidado. Bueno, mira, aquí este motor, que no tengo nada. Va a ser muy divertido. Vale, si viene para acá, tengo que ir echando hostias a ese pallet, ¿eh? Literal. O a esta taquilla. Mínimo. No quiero tampoco exponerme. Pero lo único bueno es que es mapa abierto y yo aquí le puedo ver venir. Esa es mi ventaja. Por eso me estoy encargando de esta mierda de motor. Ahí está mi primo. Hostia, que tiene ruina, cabrón. Vale. No vamos a pirar, vamos a pegar una full W que te cagas tú. Hasta el infinito y más allá, como quien dice, ¿no? Como burla y ya. Mira, mira, mira. Y el otro. Ah, que se ha tirado por ahí del cielo. Está con David, aparentemente. Sí. Sí, cambio de target, vale. Nos la jugamos aquí, pero siempre con mucho cuidado, ¿eh? Para que el killer no se pueda dar la vuelta. O sea, que haga como en plan, vale, me voy a ir hacia adelante. O sea, encima tiene laje, ¿verdad? Me voy a ir hacia adelante y luego vuelvo, ¿no? Y te la meto. Mucho cuidado, ¿eh? No os la comáis. Estaba mirando el totem ese, digo. No está encendido, ¿no? Vale, tier 3. Empieza la fiesta. Vale, puede ser. No hay que fiarse, ¿eh? Nunca os fiéis si tira uno de esta manera. Puede ser que tenga trozo de lápida y sin querer este survia haya tirado un pallet y entonces no le haya podido hacer la acción de engancharlo del pescuezo, ¿vale? Nunca os fiéis de eso. Nunca. ¿Por qué? Porque normalmente cuando yo voy de Myers, cometen el error y cuando tiro yo al primero de una manera así normal, dicen, vale, es un Myers normal. Y llega el segundo y lo agarro del pescuezo y tira el disconect, ¿sabes? En plan, pero ¿por qué me tienen que pillar a mí? Joder, me cago en la puta. ¿Sabes? Entonces, no os fiéis nunca. Hasta que no lleve la partida un rato, no os fiéis. Apretamos todo lo que se pueda y ya vamos viendo. De hecho, antiguamente se veía lo de la diferencia del puño de Myers, pero yo a día de hoy ya ni me fijo, tío. No sé si la lleva o no la lleva o si lo abre o no lo abre el puño. Pero por si acaso, nunca os fiéis. O sea, Myers es un killer, puedo confiarte. Vamos a reparar este motor. Espero que el otro esté yendo al rescate. Sí, perfecto. Nosotros reparamos esto. Supongo que su target cambiará a nosotros. O debería ser al menos así. Aunque tiene dos... No, lo ha pillado el otro en la taquilla, tío. ¿Qué cojones? Pensaba que iba a tirar de ese o algo, pero... Pues ya veo que no. Ya veo que no. Ah, estaba mirando a ver si estaba la ruina ahí. A ver, la ruina tampoco es muy agresiva ahora mismo. Está buscando la ruina, sí o sí. A ver, ese lugar de respawn es muy duro, ¿eh? Si sale la ruina ahí, la verdad que encontrarla es un... Es un dolor de muelas. Pero no sé. Supongo que estará por la zona de allá, porque... Myers, ¿qué es lo primero que defendió? Buena pregunta. ¿Es tier 3 infinito? Lleva demasiado tiempo, ¿no? Con el tier 3 en pie. Vale. Está abajo con el otro. Pasamos de largo. Seguramente vea el totem por algún lado, tío, y no me doy cuenta. Y este motor, estoy seguro de que lo tenían súper avanzado, ¿eh? Tiene que estar en la otra esquina, tío. A mi caso. Vamos, Jake Park, que vas a coger frío en los pies, coño. Además, vas encalzado ni nada, cabrón. Es tier 3 infinito, sí. Es tier 3 infinito. Estaba mirando mucho esa roca, ¿verdad? Ah, pero porque pensaba que había alguien metido ahí. Hombre, Jake, hijo, si en vez de dedicarte a comprar skins, dedicases un poco a... a jugar al juego, seguramente el resultado fuese mucho mejor, tanto para ti como para nosotros, ¿eh? Oye, el totem este no tengo ni puta de dónde coño está, ¿eh? Está la típica del solo Q, cabrón. No encuentras el totem ni harto vino, vamos. Ni harto vino, tío. Luego te vas tú con el totem y te dura 3 segundos en la partida, y dices, joder. De loco, cabrón. Una. Prefiero reparar o estar buscando algo que no sé dónde coño está. Si aparece, ya aparecerá. Total, no es muy... difícil hacer contra esta ruina del 2022, ¿no? En finales. Aparte, ¿vale? Por aquí teníamos otro pallet, esto es. Nada, pero vamos a pegar full W porque le veo que está un poco perdido el chaval. Me lo voy a llevar de área. Vale, le dejamos ahí la máscara mal puesta para que respete. Vamos, Myers. Myers, Myers. Vale, dropea la Chase. No sé, ¿algo? Algo tendrá por allí, tío. A lo mejor tienen algún hueco de estos el totem metido, ¿o qué? Buah, este motor, la verdad, que no es muy fiable hacerlo, ¿eh? A ver qué te pillan bragas si te has cagado encima. Me la voy a jugar porque soy el del Spring Bulls y puedo hacerle counter, al menos aquí. Por los otros dos, no doy un duro, la verdad. No doy un duro. Partida ahora, como podéis ver, muy lenta. Y encima, aparentemente, tiene un 3-gen aquí montado. Sí, ahora tiene un 3-gen montado, sí. O sea, esa es como la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Me voy a hacer el motor que está más lejos y ya si eso, pues vamos viendo. Suerte que estamos nosotros aquí y espero que Kate se lo lleve lo suficientemente lejos. Está chaseando por aquí cerca, ¿eh? Aguante, Kate, aguante. No la hemos jugado, ¿eh? No la hemos jugado como putos pros, chaval. Picando piedra en el Minecraft. Que parta, prefiero eso. No se va a venir conmigo porque tiene el 3-gen allí. Venga, pero podemos darle un poco de por el culo, ¿verdad? Si los otros se sincronizan más o menos bien, cosa que dudo mucho, pues sale y no es rentable la jugada. Vamos a estar aquí, a ver. Hombre, si se pone a vigilar este motor... Pero Kate, por favor, tía, ponte por lo menos en la esquina que se te vea, cabrona. Que puedas ver atrás... O sea, que puedas tener conocimiento de por dónde va el killer, joder. Vale, ahora faltaría el David de la otra punta. Reparando el motor, ¿no? Bueno, ese baseband puede darnos tiempo ahora, ¿eh? Creo que no es lo suficiente. Adrenalina y Spring Boost. Vale. Corremos como putas gacelas, ¿eh? De locos. Vale, se va a buscar a la del basement porque tiene un poquito de miedo este Myers. Como de que se la rescaten, ¿no? Igualmente nosotros ahí tenemos pallet. David rescató. Pero, a ver, el resultado de esta partida tiene pinta de que uno muere de ellos, ¿eh? Porque están... Están un poquito... Bueno, el David le metió a Deathheart, por lo que veo. Y en cuanto tire a uno, yo me piro. Y como podéis comprobar, aunque sea un solo Q, aunque la partida esté yendo de puta pena, aunque tengamos bastante conocimiento de ella, ya lo tenemos... Lo podemos tener bastante bien agarrado, ¿no? Para poder hacer algo. De putos locos, la Rebecca con su ugly sweater. La bestia, la depredadora. Que me toque otro Myers que se lo aplico de nuevo, joder. Estos Myers, tío. Coño, ya. Al final se ha caído el David, ¿eh? Vamos con tu ugly sweater. Watch me. Ring, ring. Te voy a hacer un poquito de ring, ring, ¿eh? Está guapísimo, tío. Me encanta el jersey. El joystick está amazado, ¿eh? Tiene buena espalda. Un hillbilly, chaval. ¡Hillbilly! ¡Hillbilly! Coño, te juro que pensaba que me había visto. Porque no hay micrófono en el juego, ¿no? Para que te escuche. Si no, vamos, sabía que estaba ahí. ¡Hillbilly! ¡De locos! ¡Hillbilly! Andas construyendo el cuarto de tu abuela y barriendo y esas cosas. Construyendo el cuarto. Decorando. No. Que estás construyendo el cuarto de tu abuela. ¿Pero cómo que estás construyendo el cuarto de tu abuela? Le estás poniendo unas paredes, ¿no? O cosas así. ¿A qué le llamas tú construir? Yo me imaginaba que estabas poniendo una lucecita de Navidad o cosas así. Ah, porque tu abuela se va a quedar en vuestra casa, ¿no? Entonces le estáis preparando la habitación. Te refieres a eso, ¿no? Sí, el de Joichi está... Uy, perdón. El de Joichi, la verdad, que está muy guapo. A mí me mola más el de Rebeca, yo creo, ¿eh? De estos tres. ¿Qué es? Sinceramente, creo que más el de Rebeca me ha gustado. Bueno. Espérate, que le tengo que tirar el palo de una, ¿eh? Vale, aquí hay Gilbilly, tío. ¿Los hits estos te los regalan o vienen en una caja envuelta de bombones? ¿Cómo va eso? Yo creo que todos los killers que tienen una velocidad extra, tío, siempre funcionan mal en el juego. Hazme caso. Oye, si te metes en el muñeco de nieve te pega con... ¿te pega como si fuese un cerrazo o te pega como si fuese un M1? Eso es una buena duda. No lo sé, ¿eh? La verdad que no lo sé. Tampoco es que tengamos mucho healer gun wansoteo de esa manera, ¿no? Porque tenemos dos. Tampoco necesitamos más. Pero... Para preguntas. Nah, pero el addon... A ver, hay un addon que le hace que gire un poco más, sí, pero... Que es las botas moradas, pero no sé. Gilbilly de por sí va bastante mal, tío. Los giros y eso, el lag del usuario que tenga, a mi caso, que afectan un huevo al hit de Gilbilly. Porque a mí me ha tirado cuando yo ya estaba entrando aquí y aquí la colisión esta se la ha saltado, ¿sabes? Por eso era por lo que yo había apretado la W. Estaba reparando aquí, ¿no? Sí. Ya, vamos. A tope, ¿eh? Bueno, de locos, de locos. De locos el Yoichi. Mira como Rusea ha herido el Yoichi. Qué puto, ¿eh? Bueno, está saliendo amortizado, ¿eh? El Deadman Switch, macho. La puta madre, güey. Venga, métetele, métetele ahí al David. El Deadman Switch le está saliendo de puto lujo, tío. Tenemos que probarla, ver que esa... Es que, claro, con las builds de ahora, bueno, con algunos killers está bastante bien. Excepto que Kill Bill es un poco raro porque como es un killer rápido pero tampoco lo es tan rápido. Está rápido llegando a los sitios. Vale, le ha metido un M1 a la otra, a la Kate. O sea, a la Kate, a la... a la Yui. Vamos, David. Nosotros nos encargamos, ¿eh? Nos tocamos aquí un poquito juntos tú y yo. Entre tuerca y tuerca, agujerito que llenamos. No te flipes, ¿eh, mi niño? No te flipes. No te flipes, Kill Billy. No te flipes, Kill Billy, ¿eh? No te flipes, Kill Billy. El palete. Bueno, el Kill Billy, ¿eh? Cuidado. Cuidado con el Kill Billy. Está muy fuerte, güey. Se marcha. Oye, el motor ese del fondo lo tenían que haber reparado, ¿no? ¿Qué ha pasado, tío? O sea, me explico. Les he dado suficiente tiempo si estaba como al 90. Ah, que están todos aquí, coño. Entonces tiene sentido, sí. Bueno, pero estaba David por allá. Intuyó que salió, se fue a curar o por ahí. Joder. Me da un poquito de canguelo cuando el killer siempre le tienen cerca de donde está reparando, tío. No sé si os hagáis pensando el Billy como en plan a ver qué hace el Yoichi. Vale, vale, vale. Momento caída de motores, ¿eh? Bambusel, sí. Bambusel, sí, pero paleta aquí. Que lo tenemos ahí focuseado. Bueno, intento, Billy, pero va a ser que hoy no, ¿eh? Ya si eso, vamos mañana. Ya si eso le damos un poquito mañana, ¿eh, Billy? Bueno. La primera... El primer killer ha sido de regalo, ¿no? Está bien. El siguiente ya te lo curras, cabrón. No, pero también este mapa es una mierda para Billy. Bueno, para Billy y para el 90% de killer, ¿no? Pero... Billy en concreto sufre con esos flicks porque se tiene que abrir mucho y para meterle a veces, tío, las colisiones y tal son un desastre. Pero bueno, al final es el condicionante del juego. Los mapas también forman parte de nuestra forma de jugar. Nos tenemos que adaptar a ellos, tanto de killer como de survivor. Sí que es cierto que en algunos, pues... Menos de un bando y más de otro, pero bueno. Siempre hay que adaptarse. Vale, la va a colgar por aquí cerquita. Sabemos que tiene Deadman Switch. No viene aquí. O sea, que voy a seguir reparando. Porque si me despego del motor me va a saltar. Y así, por lo menos, ya lo tenemos reparado. El tío juega bien, ¿eh? Lo hace bastante bien. Es un buen hillbilly, tío. Es raro encontrarlo. Vale, le han metido ahí la protección. Joder, loco, esto. El doble de velocidad, macho. ¡Epa! Cuidado que tiene sipotes, que son de bones. Me encantan. Tiene ahí el cierre, ¿eh? De compuertas. Me voy a quedar por aquí un poquito alejado, por si acaso. Tiene pinta de que está ahí al campeón, ¿no? Es normal, ¿eh? Ahora mismo es normal. Muy recomendado también. Lo que pasa es que la otra tiene el bloqueo del gancho. Eso es. Vale, él ya está vigilante. Está ahí mirando las puertas. Ha hecho los cuatro cuelgues. O sea, tiene como un minutillo más de partida. Pero claro, en este minutillo de partida realmente lo que no tiene que hacer es campear. ¿Sabes? Tendría que aprovechar para hacer algún main game diferente. Oh, ves para eso. Buena, buena. Y el otro bastante bien atento también por esa parte. Porque ha estado muy, muy pendiente de que justo cuando el el Billy fuese a por el otro lo rescatasen. Vamos, chicos. Quítate ya, bicho. Gente, tú ¿qué vas? ¿Con él o conmigo, joder? Vale, vamos a ir abriendo con puertas. Tenemos información gracias a familia. Vamos a ver qué pasa en este final. A ver, Billy es complicado quitarle a un survivor. Killer de one-soteo ya sabemos lo que hay. Vamos a abrir porque puedes llegar a la puerta y one-sotearte en lo que vas a hacer el gestito para abrirla si es que prefiero abrirla. Y ahora vamos a echarle huevo, ¿no, Yoichi? Igualmente aquí en esta parte alguien tiene que morir a no ser que hagamos muy, muy bien los tanqueos si hay algún death heart por ahí maravilloso y precioso. Bueno, espérate ese descuelgue y ese descuelgue ha sido de puto pro, chaval. Ahí, pero es lo que os decía. Puede ser que tenga dead garden ahora, ¿eh? Vamos a meter aquí un poquito. A ver, niña, ¿para qué te mueves, gilipollas? Claro, ¿para qué te mueves? Yo me voy, ¿eh? ¡Me voy a mi casa! ¡Me voy a ir a sano a ser el que me he atrapado con vosotras! ¡Como el gordulo! El puto Yoichi. ¡A la mierda, oi! Claro, esa se la ha cargado. Bueno, espérate. La otra... Y a esta se la puede cargar también. Sí, se la carga, de hecho. Tiene gancho ahí delante. Está esperando death heart, ¿eh? Bueno, bueno. Espera, 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 espera. Bueno, uno se marcha arrastrándose, es lo único. Bueno, espérate, espérate. Espérate. Es que tiene el gancho al lado, ¿eh? No, 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 ¿eh? A no ser que no lo cuelgue porque no hay ganchos cerca. Lo agarra, ¿eh? Lo agarra. ¡Dime no! ¡Uy! ¡Lo ha cogido ahí de los pelos del culo, niño! ¡Lo ha cogido de los pelos del culo, chavales! ¡Por Dios! El Gilbini que le sacó el brazo de Freddy ahí para agarrarlo. Dios mío, que se lo lleva para el campo de batalla que se le bate ahí al último segundo que falla el David y se muere. ¡De locos! ¡De putos locos! ¡Tío! En las tres partidas de los G6 he sido el único que se ha escapado, mancho. ¡Puta madre! ¡Viva el solo Q, de locos! ¡Viva el solo Q. ¡Viva el solo Q. ¡Viva el solo Q. ¡Viva el solo Q.